Hola, bienvenidos al canal de Hanazone y hoy os voy a enseñar cómo hacer una tarta de cumpleaños para perro. Mirad qué pintaza. Bueno, vamos a empezar cortando trocitos de plátano en rodajas finitas y en un molde así como para muffins, para magdalenas. Las vamos a poner en el fondo y vamos a añadirle este salmón oil que a mi perro le encanta, le chifla. Y luego vamos a rellenarlo también por encima con un poco de carne de salmón. Esto lo venden en lata, de latita de salmón, que le encanta también a mi perro, es que el salmón le chifla. Vamos a volver a ponerle otra capa por el medio de plátano para que no sea tanta carne, no sea tan pesado. Y bueno, así una vez más, un poquito más para el final. Para lo que le vamos a poner ahora, pues que se pegue un poquito y que quede ahí, no sé, quede suelto. Cogemos unos huesitos de estos de galleta y los voy a triturar para hacer como una base de galleta maría. Las que se ponen en las tartas de queso, pues un poquillo es la misma idea. Pero para perritos, para que lo puedan comer ellos y sea adaptado a ellos. Bien, vamos a coger y lo vamos a meter al frigorífico y vamos a dejar que se cuaje todo muy bien. Y mientras esperamos, pues mira, yo he aprovechado para jugar con mis perros afuera. Que la verdad es que les encanta jugar a la pelota. Y pues Wonder, bueno, Maybe no sabe mucho cómo jugar. Wonder a veces te trae la pelota, otras veces no. Maybe por lo menos sabe sentarse, ahí es muy mona ella. Pero veis, Wonder es que no suelta la pelota. Ella es así, se acerca, quiere que la acaricie y de vez en cuando pues se la puede robar. Y bueno, ella va por ella. Al final lo metí al congelador, pero por ahorrar un poco de tiempo. Y bueno, aquí entra el proceso de decoración. Creo que es la parte más divertida. Con un poco de queso de este de untar. Lo vamos a poner en un cuenco aparte para no mezclar la comida con comida de perro. Y que podamos aprovechar el queso pues para comerlo nosotros. Y ahí empezamos a extender todo el queso por la tarta alrededor. Como si estuviésemos decorando una tarta de verdad. Es que esta tarta tiene que quedar perfectísima. Mira, hasta limpiando como un profesional. Vamos, Master Check, call me, please. Y ahora voy a utilizar estos dos snacks. Que son pues premios de perrito. Que bueno, no se le debería dar tanto. Pero es una ocasión especial. También te dirán algunos. No le puedes hacer una tarta de cumpleaños a tu perro por su cumpleaños. Pero bueno, aquí se la estamos haciendo. Y así es como ha quedado la tarta para la cumpleañera. Esto es que le chifla de verdad. Sé que me estoy pasando. Pero bueno, hoy esa será su merienda cena. Y bueno, esto chicos no lo he hecho antes. Pero mirad, así es mucho más fácil hacer esto así. Como lo estoy haciendo ahora. Para que se quede pegada y no se mueva por todas partes. Y quede un poco menos guarro a la hora de cuando la estemos decorando. Esta va a ser la tarta para Maybe. Para nuestras invitadas habrá que ponerle pues también una tartilla. Un poco, pues es igual. Por dentro es igual que la de Wonder. Que es la cumpleañera. Pero por fuera la voy a decorar distinto. Esto puede ser como otra propuesta distinta de decoración. Para vuestras tartas de cumpleaños. O tartas de invitado. Limpiamos. Y mirad como queda. Es que me dan ganas hasta de comérmela. De verdad os lo digo. Pero huele un poco fuerte porque el salmón es así. Pero mirad. Es que son tan bonitas. Yo estaría haciendo tartas de perros todos los días. Mirad, 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 mirad. Bueno. Ahora vamos a ponerle la vela de cumpleaños. Os voy a dejar un poco plano detalle de la vela. Y también un poco del proceso. De cómo hacer que tu perro se quede quieto al lado de una tarta. Pues con muchos premios. Y ella es bastante buena. Nunca se come nada de la encima de la mesa. Entonces ella entiende que eso es una mesa. Y que ahí no se puede comer nada. Pero esperad que aún queda más. Venga, cántale cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todo. Cumpleaños feliz. Sí, lo sé. Vamos para los premios Grammys latinos españoles. Mirad con qué ganas se come Wonder la tarta. Es que yo os digo, debe estar riquísima. Porque es que la pobre estaba ahí. Vamos. Que se le caía de la emoción. Y a Maybe también le gustó muchísimo su tarta. No dejaron nada. Muchas gracias por ver este vídeo. Podéis dejar un like. Y también seguir a Wonder y a Maybe en Instagram. Os dejo un enlace en la descripción. Comentar cualquier duda que tengáis. Siempre desde el respeto, por favor. Y si queréis apoyar mi proyecto de canal. Suscribiros. Muchísimas gracias. Tener un feliz día.